buenas chavales qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo que opera fifa ya 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 hace mucho que no subimos vídeos lo sé lo sé chicos pero hoy digo oye juega madrid betis ha salido doctor de la liga y he fichado he fichado a dos betticos increíblemente muy barato fekir está por unas 200 sube baja una vez están 2 220 230 yo lo compran 224 al poquito que saliera y hemos comprado también a don sergio canales ojo viene como md y lo hemos comprado también está probando ya sobre todo a fekira canales sólo lo probar un partido decir que interesante canales me ha gustado bastante y vamos a una review lo vamos a hacer un poquito diferente también nos hemos hecho al doors este y ahora este equipo no va a ser el definitivo porque tengo muchos jugadores con menos exposición de esa con con poca química pero bueno vamos a centrarnos tanto en canal como en seguir vamos a probarlo en un partidito chicos a ver qué os parece empezamos por don sergio el jugador de 176 world rey alto normal pierna buena a la izquierda 4 aquí 4 de pierna mala para mí no es un jugador para la banda aunque tenga bastante ritmo es un boss to boss lo tengo bastante claro lo he probado en un partido ha dado una asistencia me gusta bastante el 94 de ritmo como veis le hemos puesto un ancla porque lo vamos a en el tribote pero si lo queréis para la tarea un poquito más ofensiva le podéis meter por ejemplo un motor para que le suba también un poquito más reate que le falta algo de equilibrio pero bueno como veis 97 aceleración 93 de velocidad 91 de tiro posicionamiento de ataque 97 90 finalización 89 potencia de tiro tiro lejano long shot 96 76 de volea 91 de penalti luego el pase que tiene es una bestialidad 99 división 91 de centros precisión de falta 95 pase corto 95 para ser largo 98 efecto 96 y luego el regate insisto la que la son bastante buenos los números quizá un poquito el equilibrio pero con un motor todo se no iría prácticamente a 99 defensa no va mal porque tiene 85 pero porque le en el fea bastante el cabezazo que no tiene pero intersecciones chicos para el tribote intersecciones 98 capacidad defensiva 81 robos 90 entrada 74 va bastante top luego físico 86 el salto no tiene resistencia 97 fuerza 86 agresividad 82 y ojo al loro estilo de calidad y clase al oro y luego fequil me sorprende mucho este precio tiro libre potente tiro de calidad clase tiro con anterior vaselina relatador técnico de la cpu jugador de 173 world rate alto normal exactamente igual que canales la skill igual 4 skill 4 de una bala el número bastante parecido lo aprobando partiditos un gol dos asistencia 93 de ritmo es verdad y yo creo que esto esto pues es que marca un poquito el precio suyo que no está bien calibrado 99 de aceleración y 88 de velocidad pero bueno yo lo siento muy rápido sobre todo por la aceleración para delantero quizá le falte el pico de velocidad pero con la aceleración que tiene pues bastante top luego tiro 92 posicionamiento de ataque 91 finalización 92 potencia tiro 93 long shot 93 volea 85 penalti 82 pases 92 93 división 90 de centro precisión de falta 89 pase corto 94 pase largo 88 efecto 93 voy bastante rápido porque vamos a jugar un partido entero y por eso voy rápido para que el vídeo no sea muy pesado regate 96 le falta agilidad 90 pero yo sinceramente me late que tiene más agilidad 99 de equilibrio o sea difícil tirar los 90 anticipación 97 control de balón 97 realte 98 con postura obviamente para el medio centro se queda mal porque no tiene defensa y luego de físico pues veis que tiene 91 buen físico tiene este nabil fequiro 82 de salto 90 resistencia 92 de fuerza y 90 de agresividad así que chicos sin más dilación vamos a probarlo y lo vamos a hacer en full champions o parece bien bueno chavales vamos a jugar este segundo partido me acaban de tirar del cable entonces seguramente no lo ponga porque hemos jugado como 30 minutos de partido o así y prefiero poner uno que sea un poco más completo aparte rival era un poco flojo lo que hemos hecho que me da cuenta en el partido que acabamos de jugar ahora mismo bueno buen equipo y como siempre portugués lo que hemos hecho es quitarle yo tengo juego la 4321 vale tenemos a seguir en el mco yo tenía ahí tenía yota y le tenía puesto en libertad de movimiento porque me gustaba lo que hacía y lo que he visto es que seguir se va mucho hacia la banda y lo que hemos hecho lo vamos a testear ahora con conservar la posición vale tenemos a canales por izquierda para el longshot fuera juego tenemos canales por izquierda para el longshot con el con equilibrado para que sube para que baje hay virgilio vaya cagada tío empezamos el partido con con lagazo aquí con cagada tremendo como la tan flojo tío bandai con nazario va a estar difícil la cosa tenemos al alemán al dorch este como mcd a en cuncu como como mc y a canales como más un poquito más con función un poquito más ofensiva vaya vaselina yo antes la vaselina no sé qué pasa con los últimos parches no meto ni media yo antes la enchufaba hasta sin que me sacaran a portero te la enchufaba bfk ir en banda tío bfk ir en banda eso no me es lo mismo es lo mismo que me pasaba con maradona cuando lo cuando lo compramos que lo vendimos el mismo día y no me mola no me mola porque yo quiero un mco y maradona la pasaba igual que se iba también siempre además hacia la misma banda hacia la banda izquierda no sé por qué no sé por qué pero no lo entiendo buen árbol a seguir bien está en el medio mal pasa ahí era complicado pasa mira canales como recupera tiene mucha intercepción tío falta como no va a ser eso falta hombre como no va a ser eso falta mira aquí ahora sí que está bastante más en el medio ahí bien nos giramos es que apego en cuadra por la espalda tío y lo suficiente para estorbarme pero para que no sea penalti no me mola partido es como canal y está bien bien en defensa muy bien canales son son jugones estos fekiri canales a mí al menos me lo parecen este cristiano tío vaya partidico de del bicho macho mira canales como recupera eh vaya pase que golazo que bien que bien chicos que bien en la recuperación de canales que bien la asistencia de fekir que es espectacular y luego eusebio porque ahí siempre está eusebio que se puede confiar en él porque vamos no falla no falla y la canales arranca muy rápido súper ágil gustándome muchísimo canales y ahí se me ha despegado un poco el malo pero viendo cómo acelera y cómo se mueve vital en la introducción he dicho que como que en banda yo no lo veo para mí se desaprovechan manda creo que es un medio campista está claro incluso un mco pero se mueve mejor ofensivamente lo que yo esperaba mirar seguir lo que digo de ahí se mueve muy bien seguir muy bien le pego hay frajo pensar que no pero veis como como cae muchísimo hacia la banda bueno curiosamente todo el partido estamos atacando los dos por la misma banda por mi izquierda por su derecha curiosamente pero insisto fekir veis cómo se posiciona es que se me feo está siempre ahí en banda está siempre la misma banda eso es lo que me pasaba con maradona bien fekir pero bueno a ver está haciendo bastante bien en el partido anterior marcó también marcó un gol en el que mantiene el cable creo que fekir a marcar y que no le ha asistido asistido creo o sea tienen bastante presencia en lo que hacemos ay hay bicho es que el bicho como como no vayan muy a compás como no vayan muy 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 a compás se te complica o sea que de puerta estoy fallones estoy muy fallo estoy en el medio campo estoy espectacular mira el bicho ahora bandai es muy lento tío lagazo ahí eh ojo ojo a la presión que hacemos tío hacia dónde salen nuestros jugadores y fekir ya en banda es que si se me fuera hacia hacia la otra banda un poco me vendría mejor para el longshot sabe porque tendríamos los dos desde esa banda el longshot le cae a pierna mala entonces no me sirve mucho ha pegado con la derecha por lo que digo porque parte desde esa banda pero el 99 en aceleración se le nota muchísimo mira nabil arranca se va vale la vitropita no me está gustando bastante tanto fekir como canal fekir como mco se le siente más canales en el medio campo lo que estoy viendo aquí recupera muchísimo más de lo que me pensaba le he puesto un ancla aunque lo tengo como obtuvo en equilibrado para que sube para que baje los atributos que tiene es que son para ponerle un ancla y la verdad es que me está sorprendiendo fekir ya estamos viendo le cuesta acabar los partidos siempre va a tener que quitarlo sí o sí y seguramente si lo tenéis y os sale lo que sea va a ser un jugador para darle para darle cambio en la segunda parte no pasa nada porque lo que más hay son mco en el juego o sea raspador y yo está no sé qué cualquier delantero con buen pase lo podéis meter ahí o sea no es problema pero vamos tener en cuenta esos canales creo que sí que te aguanto un poquito más pero fekir por lo que he visto aunque tiene mucho físico por lo que yo he visto le cuesta un poquito aguantar muy bien arnold te ha quedado precioso mira fekir ahí en el medio campo que tiene que estar distribuyendo un poco vamos para arriba neville a ver en el medio campo justo donde yo lo quiero segundo es fekir o sea yo no sé por qué vale tan barato y a mí por lo que está bien y tal la sensación la típica carta que va a seguir bajando pero me parece muy bueno tío o sea yo no entiendo como un francés de la santa no sé si fekir jugará en el madrid costaría medio millón no me jodas costaría medio kilo seguro tío no me jodas ojo el bicho hay mi madre el bicho mira fekir ahí dios le da a nazario a quien no tiene dientes no era exactamente así pero yo creo que me había entendido es verdad que ha tenido una en nazario y la han chufado no ha tenido más y ya la ha tenido una otra con en papel y la han chufado ha tirado al pezapuerto y vamos dos tres pero bueno esto es fifa ya sabemos cómo se equilibran un poco los partidos pero es que no no sabe usar no sé cómo quedaremos si me repuntará si no pero no 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 a seguir para ahí y arranca porque porque tiene mucha aceleración pero no tiene tanta velocidad 99 de aceleración 88 de velocidad entonces va despacito como retándolo como retándolo pero no vaya en spin 100% porque ahí te para y arranca y sale y sale porque su fuerte es la arrancada entonces el jugador hay que saber un poco explotarlo también no si es muy rápido corre si no es tan rápido pues ve más calmado ahí me equivoca yo es un pase ahí hay lagazo menos más por abajo con él con él con él con él sacamos a la chica que me gusta mucho jala me está gustando muchísimo jala de quitamos al bicho y a verlo de la estamina canales 68 fx 65 canales también le va a costar a terminar los partidos son dos jugadores para cambiar tenerlo en cuenta vale si decidí a comprarlo la verdad que son súper baratos nombre no aquí el que va es donde el hija gol de jalan el chico al loro la ponemos un poquito antes corremos y rematamos qué guapo me ha quedado es que un guapo me ha quedado esa es que jala mente mucho de cabeza lo remata todo lo remata todo ya habéis visto con el bueno que es así es que estoy mezclando algunas jugadas del partido anterior mira jala como nos tira de mar que se parece ahí es control se le va al control en eso es lo que pecan tanto él como el bicho por arriba hoy 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 tronco fuera falta falta jala me venía usando lo con la 352 como doble pareja de del bicho y estaba marcando más con el que el bicho ahora mismo por temas de química yo no lo entiendo de esto tío como puede ser que haya tirado tres veces pero si ese gol se ha tirado mal tío y mi aliso no para ni una en torpa creo creo que literalmente no para ninguna creo que literalmente o sea este típico partido que luego se te va a la mierda no quería dar ahora que 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 es damos un segundo con ver sí que sí se lo he visto mira aquí canales está cansado ya se nota en la aceleración hay que más lo he hecho se nos va a complicar el partido dejamos a seguir porque ya lo estamos probando no vamos a quitarlo en el serio vete no hay fuera de juego a ver quién acompaña va pues intentamos hacerla no atrás hija de afekir pues bueno chicos por doscientas que tenía este pedazo de jugador que bien ha llegado que bien ha llegado chicos en esa jugada que esto también si os coméis todo el partido porque os sirve un poco he ido hacia la banda aguantar y esperar a que llegue a que a que llegue ayuda se acabó el partido pues nada chicos creo que el tutorial ha quedado guay ha quedado guay empezamos a futchampion con un 2-0 así medio de broma nos vamos a ver madrid que ahora mismo son las 9 y 25 de la noche y quiero ver madrid contra el betis a ver si canales y fekir lo hacen yo voy con el betis hoy en madrid ya no se juega nada y me gustaría que el betis quedara lo más que ayuda posible y nada chicos en mi opinión fekir si me dais un segundo ya que estamos actualizamos precios vale en mi opinión fekir es muy bueno muy bueno no voy a decir que sea top que sea mira está subiendo cuando cuando yo cuando yo miraba estaba en doscientos ahora está en dos cuarenta y cuatro me parece que es muy bueno muy muy bueno no sé por qué es tan barato sinceramente y canales me parece que es muy cumplidor muy muy cumplidor y me gusta que es que vaya por la derecha porque en ciertas formaciones se le puede meter a lo mejor cuando tenéis es solo un extremo y cosas así y canales está por el mismo precio que lo he comprado por 57k así que yo lo recomiendo a los dos son muy buenos dan muy buenos links y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo si os quiere chao